Deja de ayudar, viviendo en el empleo Con seguridad, con tener autoridades Y eso no va a anunciar Es la cuenta que queremos dar Y decía la llorona ¡No puede gente, para atrás señora! Díganse que ellos se juegan Deja hacia arriba Ojo crucido Cabezas atrás Olas atrás Olas atrás ¡Viene mi ruido! ¡Viene mi ruido! ¡Le camina, le camina! ¡Le camina, le camina! ¡Señora, se ven a armar un trozo! ¡Papá, apá, apá, apá! ¡La vieja, se ven a armar! ¡Papá, apá, apá! ¡La vieja, se ven a armar! 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 ¡Gracias!